Subtitulado por J.F. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿A qué te digo? Change tus muertos si me reportan en 7 veces antes Tus muertos ¡Ahhh! ¡Ya, Luis! ¡Vamos! Ah, el platado soy yo también, así que... Vale, ¿cómo te digo? First time on ¿En serio? Sí ¿No lo juego nunca? No ¿Qué haces? Trolea Sinvergüenza, has venido a trolea de Mara Rancos ¡Perdón! Pero es que no estás jugando contra Queen, mi amor No, no, lo... Te demuestro quién soy yo Yo soy un jugador de MEA, eh Sí, no lo sabía Sí, sí, tío, soy un jugador de MEA Ya saben que no se ponen de los clubes, tío ¿Tú sabes lo que es un jugador de MEA? No, la verdad es que no Hostia, si es un problema Eh, yo tengo que ir mejorando mierdas, ¿verdad? Lux, si no es Smurf Es Hierro 2 En plan, si no es Smurf, es Hierro 2 Así que... Vale, está haciendo duo con Olaf Voy a suponer que... Les han intentado encarrear, pero es muy malo En plan... ¿Lol? Mira, es que tal XZ te dicen es verdad Tú más Bebé Estoy feliz Mierda Mierda Nada Mierda ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Y por qué te ha salido bien? Ah, la mierda de muro he tirado A ver si por lo menos me veo el lugar lejano Para que tenga que... Gastar algo Para matar al huevo Vale, 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 vale ¡Garen, vamos! Buah, tío Es fallo mío igualmente Que listos Buah Pero que hace tío Podéis parar de meterlos en mi... ¡Que haces! ¿Que haces? De hecho, están todos todos Me voy a suicidar Que, son muerto tres porque son metidos muertos Uno por uno La penta